Música Les damos la bienvenida al programa Escena Televisión Universitaria. En esta ocasión vamos a ver Luna de Miel y de Sal de José Guadalupe Domínguez Acompañándome en conducción, Maricarmen Figueroa. ¿Cómo estás, Maricarmen? Muy bien, muy bien, Julieta. Gracias. Y estamos ya listas para ver esta comedia, pasar un buen momento. Luna de Miel y de Sal se presentó hace ya tiempo, en los noventas, pero vuelve a resurgir con muy buen impacto. ¿Y lo vamos a ver? Claro, estamos listos ya, a punto de empezar. Nuevo reparto, aunque el director es el mismo. El mismo, Nuevo Espacio y, bueno, el público también. Tenemos unos contactos para que ustedes también nos puedan contactar, valga la redundancia, sintonizar. ¿Qué son? El teléfono es 910-9260, el correo es UAATV, también TVUAA, arroba correo punto UAA punto MX. En Facebook tenemos UAATV y en Instagram UAATV para que nos den sus comentarios. Bueno, esos son en televisión universitaria, pero Escena también tiene sus propios contactos. El correo es AEGrupo, AGC, arroba gmail punto com. En Facebook hay Sena Ax, igual Instagram y Twitter. Ya con esto, pues nos vamos a ver la obra para ver esos novios con Luna de Miel y de Sal. Y les agradecemos mucho aquí al lugar donde estamos. Café Coyoacán, que se encuentra en el Centro Histórico, gracias por el espacio, porque en este café, les comentamos, se están dando varias temporadas de teatro y una de ellas es esta, Luna de Miel y de Sal. En un espacio muy agradable que es la terraza de este café. Nos invitamos a que vayamos a la terraza para ver esta comedia. La terraza de Miel y de Sal. ¿Le guste tomarla entre sus brazos, cargarla, introducirla? La verdad, preferiría hacerlos sin destinos. Me encanta su franqueza. Entonces, si gusta, yo me salgo. Usted toma a su esposa, la introduce, y después vengo yo a explicarles cómo funciona este nidito de amor. ¿Será solo de la introducción? ¿Qué dijo usted? ¡Insolente! Esa es la introducción nomás. ¡Basta! Yo lo llamaré si lo necesito. Y no creo que lo necesite. Pero amor, después de todo no es mala idea. ¿Ahora te parece buena idea que nos fotografíen todo? No estaría mal que el señor... ¡Belizario Correa, Samson! ¡Salud, Samson! ¡Salud! ¡Belizario Correa! ¡Belizario Correa, Samson! ¡Nos tome una foto de este momento tan importante! ¡Ah, entonces sí es buena idea que nos fotografíen todo! ¡Pero si solamente será de la introducción! Tú me cargas, yo en tus brazos, cruzamos el umbral, el señor toma las fotos, nos explica cómo funciona la habitación, ¡él se va! Y tú y yo nos quedamos solitos. ¿Solitos? Solitos. Estamos con el director de la obra, Luna de Miel y de Sal, José G. Domínguez, a quien lo felicitamos por esta comedia y le damos la bienvenida. Pues muchas gracias y gracias por recibirnos en sus casas o donde nos vean. Ya es una carrera de mucho tiempo con el grupo Trambía. Cuéntanos, cuéntanos un poco, empecemos con la historia de este grupo. Trambía, bueno, hay antecedentes previos a ya Trambía como nombre, como marca, pero en 1987 se presenta la primera vez con El Gato con Botas y luego de ahí ya comienza una serie de obras infantiles, principalmente aunque no se ha dejado de enfatizar en el teatro de autor. De hecho, yo comienzo haciendo teatro de autor con Testigos de un sueño y luego vienen un montón de obras que se vinieron suscitando pues gracias a que se contó con una camada de actores y actrices muy interesante que han respaldado todo el trabajo de Trambía desde hace más de 30 años. Hablamos de cine de autor, de teatro de autor y de repente no sabemos si está muy claro para el público ¿qué quiere decir esto? Mire, no quería contar eso, pero lo voy a decir. Cuéntalo, cuéntalo. En algún momento nos acercamos a las instituciones culturales de Aguascalientes y textualmente un maestro me dijo que yo no reunía las condiciones de belleza necesarias para lo que ellos estaban exponiendo. Entonces dije, pues vamos a contar historias de gente fea y como habían rechazado también a un montón de gente yo dije, vamos a contar nuestras historias y creo que ese fue un buen acierto porque dejamos el elitismo del teatro que se sigue haciendo desgraciadamente desde las instituciones que debieran ser más abiertas y nos dedicamos a contar nuestras historias. Ese es el teatro de autor. Y teníamos la posibilidad de que me estaba yo descubriendo como dramaturgo y dije, bueno, creo que no me ha ido tan mal con las primeras incursiones y la gente las celebraba mucho y sobre todo que le llegaban sobre todo que significaban algo para la gente que estaba alrededor y algo muy importante la gente que lo estaba haciendo se apasionaba vehementemente por contar esas historias. Y dije, ah, caray, pues creo que de aquí somos si allá no quieren hacer teatro que demuestre la realidad y si quieren quedar en su nube, que se queden y nosotros vamos a contar lo que nos duele lo que nos arde, lo que nos apasiona y lo hemos seguido haciendo todavía tan así con el que el teatro político que nadie se atrevió a hacer lo hicimos y lo seguimos haciendo y viene más que se va a seguir haciendo y no nos vamos a callar por eso y nos dieron el pretexto de poder descubrirnos a nosotros mismos no contamos las historias de ay, que la dama de la camellia que si se adapta probablemente no signifique mucho pero sí pudimos contar la crisis sin canzones y sí pudimos contar el pueblo paga el pacto y así, y otras más entonces, el drama humano que nos vivía alrededor la risa y el llanto que nos dio la oportunidad de decirle a Guascalientes aquí hay un grupo de gente que quiere hacer teatro solamente para contar la vida lo triste y lo amargo lo dulce y lo claro bueno, y también aparte del teatro político está el teatro histórico, ¿no? que es también hablar de lo que ya pasó hablar de esa historia que muchos ya dicen ya está caduca, ya está muerta y finalmente está tan viva y tan real y que se vuelve a reciclar, ¿no? coméntanos algunas de tus obras históricas una, bueno, con que es Juan Chávez, emperador de los caminos ¿cuáles otras? lo iba a referir a Juan Chávez, emperador de los caminos porque por la incidencia Juan Chávez era un ladrón bandido que llega a ser gobernador hoy parece que es requisito pero no me descuadra tanto porque Juan Chávez sigue y seguirá siendo creo por mucho tiempo el personaje más importante en la historia de Aguascalientes cuando yo llego a tratar de hacer algo sobre Juan Chávez pues me doy cuenta que había cuentitos y que había otras cosas pero no había una investigación seria como para tomarlo dramatúrgicamente me llevó mi tiempecito meterme a... ¿Te fuiste a los archivos? a los archivos históricos allí me la pasaba un buen rato de mis vacaciones recién egresado de la universidad y me topaba con muchas cosas que me permitió escribir te empapas para una obra de teatro histórico y descubres que hay más posibilidades y vino Juan Chávez y vino la mujer irreverente y vino Gorgonio Esparza la aversión oficial y vino entre el clavel y el cometa vino Musa Descarnada vino Pagar la Libertad con un Beso vino Una Mujer Irreverente y otras por ahí han estado situacionando el contexto de la historia en la historia del Teatro de Aguascalientes y entonces tiene una doble tarea porque no solo es poner la obra sino toda la investigación que se hace y la información que le das a la gente que seguramente para muchos es novedad o son apuntes que necesarios la historia yo creo que es importantísima no la debemos olvidar nos debemos acordar de ella diario para no repetir errores y todo entonces yo creo que esa parte de hacer la investigación es relevante pueblo, ya lo mencionaste pueblo que no reconoce su historia está obligado a repetirla condenado a repetirla entonces nos ha permitido a través del teatro histórico sacar el chisme de la época contextualizarlo mencionarlo como analogía de lo que está sucediendo hoy y eso nos da mucha fuerza como para prevenir posibles errores ¿qué les parece si dejamos así en pausa para irnos a ver la obra de luna de miel y de sal? luna de miel y de sal permítanme explicarles porque esta es la mejor opción para su luna de miel empecemos por lo más importante la cámate super confortable altamente resistente no cruje ni rechina de cualquier manera la habitación es a prueba de ruidos a más de mil años de civilización maya la cámate después del petate sigue siendo considerada la piedra de los sacrificios el baño está por allá detrás del espejo se encuentra el botiquín por si llegara a necesitarlo la extensión del médico del hotel es la 6-9 por aquello de la fatiga del viaje de este lado tenemos media cocina refrigerador y frigo bar ah y el jacuzzi está por allá también tenemos luces de colores y música especialista romántica y efectos especiales en esta pantallota que simulan la brisa de una cascada o el calor de hogar en frente de una chimenea no cabe duda que esta habitación fue hecha para el amor y así es todos los días aquí tiene las llaves de la habitación y no se preocupe que en el botiquín hay de todo para que no tenga que bajar a la chef shop del hotel ¿a la qué? a la chef shop del hotel ¿no le falta nada? ¿no le falta nada? ¿que si no le falta nada? me falta poner el letrero de no molestar no me queda más que desearle una feliz y profunda luna de miel con permiso solos José Carlos pues sí por fin solos ¿no viste? petato y luego como salchicha de lóxira así parecía bequingo el méndigo solos José Carlos pues sí solos completamente solos completamente solos 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 ahora sí no José Carlos no puedo ¿pero por qué? si siempre hemos querido hacerlo tus papás no llegan hasta más tarde y siempre hemos querido hacerlo no José Carlos ya lo hablamos y yo quiero llegar virgen al matrimonio en estos tiempos ya nadie llega estás fuera de la media y la virginidad da cáncer no seas payaso la primera vez tiene que ser muy importante tierna, mágica ¿y qué más magia quieres que andármela escondiendo al suegro? estamos aquí con Cintia Viridiana quien les presento mucho gusto ella es la protagonista de la obra que vamos a ver en este programa que es Luna de miel y de sal Luna de miel y de sal hola hola Cintia vamos a empezar con que nos cuentes un poco la trayectoria de tu carrera ok bueno yo comencé a los 13 años 14 aproximadamente tomando como talleres de teatro en cursos de verano y de ahí empecé a hacer obras de teatro empecé a integrarme a grupos de teatro estuve con Martín Dayún estuve con Ernesto Díaz Olvera estuve con otro director que se llama Daniel estuve también en la Casa de la Cultura con también otro director que ahorita no recuerdo el nombre pero estuve ahí y en este grupo de tranvía ¿cuánto tiempo tienes? ahorita ya llevo dos años aquí con tranvía grupo teatral y pues haciendo varias cosas estuve también ya de lado en el área técnica en el festival de la UNESCO en una obra que se llamó Quería ser actriz ahí estuve tras el escenario en el área técnica y la experiencia en esta obra ahorita bueno en esta comedia que es muy muy agradable ¿qué nos cuentas? pues bueno desde que comenzamos con los ensayos ha sido una muy muy buena experiencia esta obra tuve la oportunidad de actuar con mi pareja entonces pues a pesar de que creímos que a lo mejor podría ser un poco fácil por la confianza y por todo esto creo que la confianza nos jugó un poco en contra porque actuamos más para nosotros que para el público entonces el coreografiar varias cosas sí fue algo complicado para los dos pero pues con mucho ensayo y con mucho esfuerzo pues salió y aquí está el resultado y bueno vemos que es muy bien recibido por el público esta comedia yo creo que todos necesitamos un poquito de relax un poquito de de diversión de risa y es muy bien recibido ¿no? o sea es muy muy tranquila sin grandes complicaciones pero muy agradable sí la verdad nos da mucho gusto tener la recepción del público así como la tenemos porque creo que es una obra de teatro con la que muchas parejas se van a identificar y pues creo que es una obra de teatro para reírse para divertirse y para disfrutar el relax tomarse un café algo sí yo creo que la risa que de repente escuchamos del público no solo es por lo que están viendo sino creo que por lo que han vivido los recuerdos o por lo que han platicado con algunos amigos puede ser puede ser ¿verdad? y pues ¿qué más nos puedes decir respecto a la obra? el espacio el espacio yo creo que es muy importante ¿no? sí bueno en esta ocasión la temporada fue en una terraza entonces la primera función que dimos sí nos jugó un poco en contra porque había mucho aire entonces dimos la primera función y yo al día siguiente con la garganta cerrada entonces pues ir al doctor aliviarme y todo este rollo pero pues creo que nada más se quedó ahí y fue una experiencia muy bonita creo que el espacio la vista que tenemos en la terraza es muy buena está muy 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 bonito y muy agradable luego por el calor también luego el airecito también está a gusto bien ¿qué otras obras has hecho con este grupo? con este grupo yo estuve en una obra que se llama No y tuvimos una gira estatal pero fue más para preparatorias estuvo en Conalebs en los municipios sí fue más que nada para nivel preparatoria soy declamadora tengo premio estatal y premio nacional este entonces pues ahí seguimos también en la declamación de hecho yo ya tenía aproximadamente unos ocho meses que no hacía teatro como tal por estar en los en lo de declamación estuvimos en Puebla estuvimos aquí en varios municipios entonces pues pues sí más que nada eso estuve también con una algo como de poesía coral con poema 15 y de Rosario Castellanos y creo que ah con una pastorela que estuvimos también en Plaza Patria en en el Parián así más que nada eso entonces ya podemos hablar de una carrera ¿no? de toda una carrera pues se podría decir aunque pues creo que a esta etapa todavía voy aprendiendo muchas cosas todavía estoy creciendo mucho entonces creo que de todo todo se puede aprender más y más y creo que pues estoy a tiempo para crecer más en lo que estoy haciendo bien en la parte de la poesía y de la declamación y todo esto yo creo que que es muy muy obvio que estás metida en eso porque uno ve la voz ¿no? uno ve la voz y la fuerza que tienes con la voz entonces ahorita que lo dices eso nos olvidaron si de hecho los poemas que he llevado a concurso han sido escritos precisamente por el director también de la obra José Guadalupe Dominguez Aguilar uno que se llama el poema 15 y de Rosario Castellanos bueno es esa parte ahorita vamos con Señora Muerte al siguiente concurso de declamación y también uno que se llama La ausencia de Dios decías que habías participado también en la otra parte con este grupo ¿no? en esa parte ¿qué fue lo que hiciste? yo estaba encargada del audio en la obra quería ser actriz creo que ya lo había mencionado este fue una puesta en escena que llevamos al festival de la IT UNESCO y pues sí estuve más que nada coordinando lo del audio viendo lo de la escenografía las luces todo eso creo que es importante porque yo antes de de hacer esto de meterme en el área técnica con esta obra de teatro estaba solamente en los escenarios como actriz entonces ahora que vi el otro lado del teatro el otro lado de la puesta en escena creo que es muy importante y se valora muchísimo porque creo que yo no había notado o no le había dado la importancia que tenía hasta que estuve ahí y aparte lo entiendes y te vuelves como más solidaria también porque de repente uno dice bueno ¿por qué no hay estrellas amarillas? o digo rocas o verdes o a lo mejor uno que hay ya se equivocó pero uno no sabe lo que está pasando detrás uno no sabe todo lo que implica entonces creo que también uno como actor debe de apoyar al área técnica cuando hay no sé cierto error o algún retraso lo que sea creo que hay que apoyar a cobijar también al área técnica que también es muy muy importante dentro de la puesta en escena yo creo que esa parte es muy muy importante y en la parte de escribir no ha llegado todavía hace unos años cuando yo tenía como 13 años me dio por escribir poemas y yo me acuerdo que se los llevaba a mis maestros y me decían que no es que escribes muy bien es que esto pero la verdad es que nunca lo o sea a partir de ahí jamás lo volví a retomar y me da miedo la verdad le tengo mucho respeto pero yo creo que ya con toda esta carrera podrías desempolvarlo a lo mejor se darán correcciones se vivirá el momento pero puede ser sí podría ser más adelante ¿por qué no? incursionar en todo lo que se venga pues vamos a pasar a ver un bloque de una parte de la obra en esta obra que participa Cintia la de dinos el nombre luna de miel y de sal y los esperamos en la siguiente temporada qué hermosa ciudad aunque ahora con un perro menos es la segunda vez que me pasa ¿habías atropellado a otro perro antes? sí fue durante los ensayos de aquella obra infantil ¿te acuerdas? sí fue más o menos también cuando nos comenzamos a hablar aunque yo ya te conocía y yo a ti escucha escucha a los ruidos de la ciudad ¿será cierto que cada quien escucha los ecos de su conciencia? no te entiendo sí por ejemplo allá a lo lejos en una calle oscura detrás de un callejón detrás de un restaurante en un bote de basura escucho tristemente el lamento de cuatro cacharritos que preguntan ¿dónde está mi papá? ¿por qué no ha llegado papi? mamá perra se sentirá preocupada llamará al teléfono de locatel para perros donde tristemente le darán la noticia su esposo apachurrado ha dejado de existir no no volverá más cansado del trabajo ni los cachorritos le saldrán a paso mamá perra se sentirá preocupada y quizás le sobrevenga algún desmayo ¿cómo? ¿cómo les dará la noticia? es la segunda vez que dejo una familia peruna sin jefe de la casa y quizás sin sostén económico por eso me pongo en el lugar del más pequeño infeliz de los cuatro cachorritos que al no ver llegar a su papito con su ciquito chiquitito porque apenas ha dejado la leche materna mirada al cielo y jurada la venganza contra el asesino de su padre yo ¿te imaginas? es una historia muy triste reflejo de mi alma en estos momentos ¿así te sientes? sí así me siento con un vacío enorme ¿y no hay quien te lo llene? quien me lo podría llenar no puede pues ya tiene a quien llenar ¿te puedo hacer una pregunta? claro cuando cortes a tu novio o sea no estoy diciendo que lo cortes pero es buena idea estoy más guapo que él no, no es en serio él es más prieto él es más prieto que yo me pondrías en la lista de espera es broma ¿verdad? en los tres primeros es broma en el segundo tú tienes novia bueno después de él tú tienes novia pues sí pero con ella con ella no puedo compartir la fantasía de la ciudad a mis pies y lo que me dicen tus ojos como dos lunas negras ¿me llevas a mi casa? al día siguiente terminaste con tu novia y a ti se te acabó el eclipse de los ojos y volviste a ser libre no te odias y todo habría sido perfecto y no solo maravilloso de no haber sido por la entrometida de tu exnovia ay mira Silvina mua mua este muñequito me la regala Charly el segundo día de novia no es maravilloso ¿cómo te llama a ti? a mi me llamaba cachorrita 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 perra debiste haberla llamado y todavía se ve el ojo de decirme que la seguías buscando pero claro donde hubo fuego cenizas quedan siempre voy a tener esa duda José Carlos siempre pues quítatela de la cabeza que si infamias vamos el eclipse de tu exnovio se encargó de contarme algunas cositas ¿ah si? que cosas que cosas a ver dime reclámame yo si tengo la conciencia tranquila y limpia pero tú con tu quecherrita ay sabes que así contigo no se puede te sientes ofendida y defiendes atacándote ay así contigo no se puede con esa actitud me hace suponer que esas cenizas tuvieron más fuego que todos los efectos especiales de todas las habitaciones de este hotel juntas Silvina estamos en nuestra luna de miel pues tú empezaste hablando de esa mujer que me reyerda el hígado ya te he dicho que eso es cosa del pasado ven siéntate ya te he dicho que te soy fiel siempre te he sido ah si y quien esperas que te crea si nada más ves unas piernas bonitas o feas y se te sale esa mirada cachonda con la que me conquistaste y tú tenías novia cuando te conquisté no te fui infiel ah no y esas miraditas tras el retrovisor con tu novia a un lado lo que pasa es que me sentía muy triste por lo del perro era mi segundo perro y también tengo algo muy importante que contarte pero necesito que me prestes atención esa noche ha sido una de las noches más maravillosas de mi vida porque en ese lugar entendí comprendí que tú eras la mujer de mi vida Silvina de mi vida y si piensas que te fui infiel pues sí a ti y toda la vida mucho antes de conocerte porque amar es un valor y así es como yo te amo Silvina te amo estamos con los actores Carlos López y Roberto Orozco de la obra Luna de Miel y de Sal ¿cómo están chicos? muy bien muchas gracias muy bien buenas noches buenas noches mucho que comentar de esta obra un mayordomo una suegra si es mayordomo un botones y un novio un novio que ahí pasan unas pequeñas desventuras unas pequeñas muchas desventuras son yo creo que dos personajes que son simpáticos pero también icónicos en esa luna de miel y de sal y que hacen que y que hacen que la obra pues sea interesante y divertida sobre todo el botones aparece y es medio metichón ¿no? bastante ¿habrá botones así? si yo creo que todos si les gusta les gusta y sobre todo cuando llegan los enamorados ¿no? si es parte del show es parte del trabajo Carlos ¿y cómo haces ese trabajo de ese viscómido cómico porque sinceramente te felicito gracias tienes esa habilidad ¿cómo lo trabajaste? mira básicamente yo tengo ya haciendo teatro pues desde mi niñez yo empecé ya con el grupo Te Ambría yo tengo toda la vida este con ¿cómo cuántos años toda la vida? ok ok yo creo que más de 16 años ya es intermitente ¿no? en algún momento empiezas de repente paras un ratito pero en algún momento también puedes retomar y con fuerza ¿no? pero siempre has estado contra envía y pues en realidad lo cómico viene de familia ¿te gusta? ¿te gusta la comedia? me divierto mucho es muy divertido me gusta hacer reír a la gente y me gusta ver cómo reaccionan ante las cosas que yo también puedo llegar a hacer bueno y tenemos acá del otro lado al novio a Roberto ¿te causó algún conflicto hacer el papel de novio en una luna de miel? ¿eres soltero? no, de hecho con quien hago la obra es mi pareja actual entonces pues no me cuesta nada de trabajo pues así parece porque luego empiezas y si te quieres quedar picado y ¡ay! no, estoy actuando ¡ay caray! ¿te seguimos con la luna de miel? ¿te seguimos? ¡hey! ya, ya, échale esa agua a ver, chérenlo de telón hay gente ¿no? sí y aunque parezca bromas hay ciertas situaciones que luego se te escapan de las manos porque por ejemplo hay bromas que son marcadas en el texto pero sí incomodan a lo mejor te hacen traer recuerdos reales de la relación y cositas así que son difíciles a lo mejor de que la gente crea que de verdad pasan abajo del escenario pero sí pasan entonces pero bajo la dirección de del profe Domínguez pues lo pudimos acomodar muy bien ¿ya habías trabajado con Pepe? sí había trabajado con él en la obra quería ser actriz que estuvo el año pasado en ITUNESCO en México y son los dos trabajos únicamente hasta el momento que he hecho con él ah o sea eres nuevecito en Trambía no como compañero dejaban de estrenar ahí nuevecito y de paquete no había estado en ningún otro grupo sí había estado en Casa Terán en el Instituto Ángel había hecho teatro de prepa había hecho con directores este pues sueltos varios grupos de teatro que algunos ya no existen por ejemplo hay uno que se llamaba Dante que ya no existe había hecho teatro con diferentes directores y ahorita estoy con el profe Domínguez ¿qué te parece el teatro que se hace aquí en Aguascalientes? me parece que el teatro en estos momentos se está afrasando por un muy buen momento donde tenemos muchas alternativas y se está cimentando está creando una variedad para que la gente pueda tener una opción más y no solo el cine no solo la tele sino que hay diferentes tipos de grupos de teatro que todos tienen un tipo un estilo y te dan esa libertad de escoger hoy voy a ver comedia hoy voy a ver una trama hoy voy a ver una pieza cierto que está pasando por un muy buen momento el teatro ahorita en Aguascalientes ¿y el público cómo te ha recibido con una de Miel y de Sara? ah muy bien muy bien sí los cambios de personajes son muy bien recibidos ¿te sientes cómodo como suegra? sí yo como todos como todos todos los personajes me gustan y saco algo de mí en cada uno de ellos le doy mi toquecito a cada uno de ellos y es muy divertido ¿qué les dejó esta obra? esta comedia muy bien aparte de bueno de divertir porque bueno yo creo que ese es el fin ¿hay algún mensaje interesante que se lleve el espectador aquellos que estén a punto de casarse? yo pienso que varios porque como comentabas por ejemplo si hay una parejita que está a punto de dar el siguiente paso al ver esta comedia pues te das cuenta de algunas situaciones que pueden llegar a pasar entonces gracias a eso pueden tomar la decisión de si no a ver mejor lo pensamos o saber solucionar problemas que están pasando en su noviazgo entonces considerar varias situaciones para poderlo resolver y que no pasen a mayores yo creo que te da un panorama muy amplio de lo que puede llegar a hacer una relación y como puedes llegar a pasar por muchas etapas durante de la misma en general la obra marca mucho conflicto marca mucho el roce entre los novios pero a fin de cuentas termina en algo bonito en algo interesante en algo que te deja una anécdota o una ¿cómo se puede decir? una buena moraleja donde terminas sabiendo que a pesar de todo lo que pueda llegar a suceder puedes terminar entendiéndote con la otra persona a veces no pero puedes llegarlo a hacerlo si está en ti el quererlo resolver puedes hacerlo entonces yo creo que te deja muchas enseñanzas obviamente pues es una comedia ¿no? pero pues si tiene un mensaje y la comedia también tiene esa función pues muchas gracias chicos y esperemos verlos nuevamente en otra temporada porque esto va para largo Luna de Miel creo que no creo pues ya tiene su buen trato ¿no? y bueno eso lo vamos a comentar con el director pero ya para finalizar sintéticamente ¿qué es para ti la comedia? pues creo que no se puede definir como tal la comedia sería imposible meter a X palabras cantidad de palabras un contexto tan grande como la comedia pero siento que la comedia nos ayuda a entender ciertas situaciones de la vida de una forma más sencilla ¿personajes icónicos de la comedia? uy que me hayan marcado a mí puede ser específicamente puede ser Chespirito puede ser Cantinflas vaya son muchos en realidad digo contemporáneos y de los que te hayan marcado y que te hayas apropiado de ellos para hacer luna de miel y de sal que hayas tomado de aquí y de allá y hayas hecho pues digamos una mezcolanza una mezcolanza ahí interesante porque vamos a ser sinceros a veces si si un detallito de algún gag pues ya lo claro fíjate que hasta cierto punto el actuar múltiples personajes hasta cierto punto se me ha facilitado un poco y no tanto por haber yo conocido a alguien más o haber visto a alguien más pero yo creo que si pudiera decir a alguien pues yo creo que Cantinflas fue un personaje muy interesante supo darle a pesar de que era el mismo personaje en todo se pudo haber un giro y de ahí tomases los personajes los dos si si lo hiciste muy bien gracias pues muchas gracias chicos muchas gracias por el espacio por estar aquí en el programa de escena y pues vamos a seguir viendo comedia del grupo tranvía y ojalá podamos volverla a ver en una de mi heredosa gracias muchas gracias 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 creo que ya llegó serénate ponte ponte pero que va a ser padre tú déjamelo todo a mi tú no te preocupes serénate no mejor angústiate y pon cara de indignación pero no pero que valga hija y no lo defiendas pero padre que te estoy diciendo que ya no los puedo casar ya llegó el tiempo de la siguiente ceremonia pero padre permítame explicarle no hay explicaciones contra el reloj jovencito el tiempo se concluye y ya está aquí el de la siguiente ceremonia que comenzará en 18 minutos tiempo suficiente para tomarme un café que esta semana se ha juntado el trabajo y no he tenido tiempo para nada pero padre mire no era mi intención llegar tarde no podría ser una excepción mira jovencito las excepciones no deben interferir con el tiempo de los demás pero padre por favor mire hemos esperado tanto para esta fecha también la pareja que viene esperado 50 años para su ceremonia que comenzará en 16 minutos y si nos casaran esos 16 minutos aún son parte de nuestro tiempo ¿no? tienes muchos recursos jovencito pero contéstame una cosa ¿crees que tu novia se merece una boda expresa o de microondas? bueno no pero peor sería que no nos casara ¿eso crees? ¿por qué mejor no se lo preguntas? Silvina me juraste que esto no iba a pasar ahora no quiero casarme contigo disculpe padre todas las molestias no me había sentido tan indignada en toda mi vida yo tampoco Silvina por favor mira te juro te juro me debería muy metiche si te pidiera que no juraras en la casa de Dios perdón padre soy un cabrón digo no padre Silvina mira mírame a los ojos y dime que ya no te quieres casar conmigo si ya no te quieres casar conmigo te prometo que saldré de tu vida no volverás a saber nada más de mí pero si aún te quieres casar conmigo te juro que soy capaz de mover cielo mal y tierra porque nos casen inclusive me arrodillo con los viejitos de los 50 años no hijo espérate son 50 años por ella ¿por qué no mereces esta canallada que le estoy haciendo? soy capaz de eso y más padre ¿eres capaz de arrodillarte enfrente de todos los invitados? si aceptar que esto es únicamente tu culpa si bueno entonces tengo un espacio a las 8 dentro de dos semanas padre por favor padre mire mire que no sea el altar que usted representa quien nos separe sino quien nos une quien nos une en nombre del amor padre el dios del amor padre padre por favor tanto la quieres estoy dispuesto a casarme con ella si ella aún lo quiere o olvidarla si así me lo pidiera ¿qué opinas hija? lo veo enamorado pero no ha repetido ¿cree que aún se puede hacer algo padre? en nombre del amor en nombre del amor en nombre del amor todo es posible ¿qué esperan al altar? ¿y los viejitos? ¿qué se esperen? si ya se esperaron 50 años que no se puedan esperar media hora más iré preparando los santos óleos por si acaso ahora tengo que cazar a unos tórtolos bueno a una tórtola y a una tortuga y recasaron a unos dinosaurios ¿qué esperan a sus lugares? ¡ay ola! ¡Cachorrito! ¡Dime qué fue lo que realmente pasó! ¡No me lo vas a creer! ¡Te prometo que sí! ¡Mate otro perro! ¡No, no te rías! ¡Es en serio! Cuando venía para acá, que volteó desde la calle Y ahí estaba, colgando como maceta ¡A ver, sóplame! ¡A la noche, golosa! ¡Que sí tomaste! ¿Pos qué tengo cara de borracho? Bueno, no me contestes No, lo que pasa es que se les olvidó desamarrarlo Entonces yo ya venía para acá Y volteó desde la calle y ahí estaba ¡Agonizando mortalmente! Corrí lo más rápido que pude, pero Ya había estirado la pata Bueno, las cuatro patas No, no te rías, es en serio Traigo su cadáver en la cajuela A ver si no le da calor Silvina ¿Aceptas a José Carlos como tu esposo? Prometes amarlo y respetar Bueno, pues ahora sí va la respuesta de Pepe Esa música inspiradora ¿Quién es? ¿Cómo le haces? Para tener tanto ingenio Y de esa pluma Que no para Pepe, político, histórico, comedia, drama, melodrama Acá hay no sé ¿Cuántas piezas? Ouch Bueno Cuando Cuando vas caminando en la calle Y ves que algo que por ahí se atraviesa Te saca chispas Dices Esto va a funcionar bien arriba del escenario Dos vías que ha sido la obra Que más representaciones ha tenido De un grupo aguascalientense en Aguascalientes Que tiene tres festivales internacionales de teatro Representando a México Una primera La primera escena surge de una anécdota En un estacionamiento de Ciudad Juárez Donde pasa un chavo corriendo Con una desesperación tal Que a todos nos puso los pelos de punta Y dije Ouch Nos puso los pelos de punta Entonces voy a utilizarla Quiero usar esa carrera Con esa desesperación Para comenzar Dos vías Y la musa estaba ahí Todo lo que hace chispas Todo Se puede replantear Pero llevas tu libretita O llegas a tu casa Inmediatamente Porque se olvida Porque se olvida, ¿no? No, no, no Yo creo que logras Un control de imágenes De ruidos De sensaciones, ¿no? Me mandan mensajes O te vuelves muy sensible Yo creo que Es lo que le pasa a los escritores A los directores Se guarda Se guarda Se guarda O sea, tienes tal sensibilidad Que uno pasa y ve Por decir algo El perro ahí Hablando de perros, ¿verdad? De la obra De los seis perros muertos de la obra Y el perro y dices Punto, ¿no? Y en cambio hay gente que dice ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le hicieron? Y todo Ya es como otra sensación, ¿no? O sea, ya es esa parte Que se vuelve en uno La sensibilidad, las emociones Y bueno, ahorita que dices de los perros Nos vamos a la obra, ¿no? De luna, de miel y de sal Pues el perro es el protagónico de ahí De hecho, el subtítulo Ni son los novios El subtítulo de la obra es Los perros no tienen la culpa Es luna y de miel y de sal O los perros no tienen la culpa Yo creo que hubiera estado bien Entre paréntesis, ¿no? Pero igual no Porque si no Ya sabes Ya lo estás diciendo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, lo dejamos así De esa manera Y de todas maneras Se menciona en la obra Y hablando de las musas inspiradoras Creo que aquí No debemos olvidar Y dejar de tomar en cuenta Que el teatro Lo que se hace arriba del escenario Es siempre la vida Es siempre la vida Que luego se recrea con imaginación En teatro educativo, por ejemplo Se busca la particularidad De que el teatro se recrea Sobre el escenario Para evitar una conducta Que daña a sí mismo y a la sociedad Entonces por eso Viene la frase que repito Muy, muy, muy seguido Para que hacemos teatro Sino es para aprender a vivir Recreando la vida Y para decir algo Para dejar algo, ¿no? Sí, la idea es que Dejas constancia de ti mismo A mí me sorprende de repente De que una comedia Se le tome de repente Tanta importancia A otras cosas que a mí me parecen Más sublimes Más inteligentes Más fuertes Pero a lo mejor la comedia Para muchos espectadores Les llega más Al reír Tiene su carácter educativo Que al llorar Acuérdate Que si la gente se ríe Es porque entendió el chiste Si entendió el chiste Hizo análisis Si hizo análisis Tiene la posibilidad De cambiar Tiene la posibilidad De mejorar Y era lo que decíamos hace rato Con la entrevista A los A la actriz, ¿no? El que se ríe Ahora sí, como dicen Se lleva, ¿no? Porque no solo se ríe De lo que está viendo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué vivió también, no? O sea O qué pensó O de quién pensó, ¿no? Entonces Yo creo que esa parte Es importante, ¿no? La respuesta que has tenido Con Luna de Miel y de Sal Después de 12 años El último montaje De Luna de Miel y de Sal Fue en 2009 Haciendo una analogía Tanto de una apuesta De ese tiempo A este actual Con nuevo reparto ¿Qué respuesta has tenido De los espectadores? ¿La misma? Ahí es muy ambiguo Porque cada generación Se responde a sí misma En este momento ¿Esta generación Cómo lo respondió? Esta generación Que a veces ya no se casa Sí Bueno O sea, empezamos por ahí, ¿no? Cuando se escribe la obra Tan formal no hay esa Luna de Miel Claro, pero no Cuando la... Ya no se usa casarse Sí, ya no Cuando se escribe la obra Todavía pesaba la virginidad Todavía la media nacional Estaba en 17 O 18 años En la pérdida Pérdida de la virginidad Hoy creo que está como en 14 O algo así Por el estilo Pero todavía en aquel entonces La Luna de Miel Y la virginidad O sea, era como que Bueno, hoy es un mito Pero en aquel entonces Todavía se daba Y el lugar todavía de México Es muy arraigado Sí Entonces, bueno Vamos a jugar con eso Vamos a suponer Que si hay vírgenes a los 20 Y que pase todo lo que Lo que está pasando Dentro de la obra Es muy importante Esta generación La ha recibido distinto No dejan de tomarla A lo mejor como un hecho histórico Si se fijan Dentro de la obra Usamos algunos elementos Que son retros Como para dar la intención De que estamos un poquito atrás Pero en cosas del amor Estamos igual que siempre Que toda la vida Y la historia de la humanidad Pues sí, finalmente Aunque haya pasado tiempo Pues hay lunas de miel Con o sin papel, ¿no? Sí Por decirlo así Y lo dice la obra, ¿no? Aquí lo importante es el amor, ¿no? Ese es el mensaje de la obra Más que todo Así rapidísimo Para concluir Luna de miel y de sal Trata sobre las parejas Sobre la necesidad De la comunicación Y sobre todo El aceptarse tal cual son Condescender Para que llegue a 45 años Como lo menciona la obra Que el mensaje final A mí me subyuga por lo mismo 45 años me ha funcionado Y te puede funcionar a ti también Le dice el personaje Al otro, ¿no? Y eso creo que vale Vale mucho la pena Porque Pareciera Una comedia Que hasta sonara insulsa Pero en un trasfondo Hay un análisis Y hay un mensaje Muy contundente Pues sigan disfrutando Luna de miel y de sal ¿Bueno? 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 ¿Hija? Ay, hija Acabo de escuchar tu mensaje Y aunque me has dicho Que eras muy feliz A mí no me engañas Detrás de esa voz quebrada Sé que se esconde Una angustia tórrida De desesperanza ¿Estás bien, hija? ¿No te pasa nada? ¿Te trata bien José Carlos? ¿Está todo bien? Mamá, son muchas preguntas ¿Cuál? Te contesto primero Todas, hija Todas Necesito que me digas Cómo estás Para poder darte Algunos consejos Mamá Son casi Las tres de la mañana Las tres de la mañana Y nada Bendita suecra Déjame tranquilizarla Que es ella La que está nerviosa Pues claro Sabe que su hija Está sobre la piedra De los sacrificios Ay, hija Me tenías tan preocupada Ay, es Es tan obvio Pensar lo que tú sufriste Después de Después de De esa cosa Tan tremenda Cuando tu padre y yo Nos casamos Mi madre Me dio unos consejos Que se fueron transmitiendo De generación en generación Hasta que se convirtió En ritual Pero por el tiempo, hija Las prisas Perdóname, hija Me he roto Las paliciones De la familia Ay, mamá Quizás después de todo No sea tan tarde Porque entre José Carlos Y yo No ha pasado Nada ¿Cómo que nada? Nada Hija, no te habrás puesto Frígida No, mamá ¿No habrás dicho Algo impropio? No, mamá Entonces a José Carlos No se le... ¡Para, mamá! ¡Para! Por el contrario Me pareció irlo a rebuznar Hace unos momentos ¡Ay! 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 Y tu padre Que apenas maúlla ¿Entonces no ha pasado nada, hija? Nada, mamá ¡Ay, qué bueno! Entonces Escúchame porque celebraremos el ritual De manera telefónica ¡Ay, ¿sabes qué? Me está dando frío Voy a ponerme la pijana Bueno, la pijama Para que me la arranques Y también la pijama ¡Ay! ¡Qué chetona! Te escucho, mamá Muy bien, hija Ponte de rodillas Y pon una mano en el corazón La otra mano Hija Ahora eres una mujer Que se debe a su marido Ya son uno solo No dos desperdigados Por el mundo Cargarán sobre sus hombros La cruz de la familia ¡Ay! Yo también me voy a brincar Toda la primera parte Que a mí tampoco me gustó Y te voy a hablar únicamente De lo que vas a tener que sufrir Toda tu vida Hasta que la menopausia Y o la virilidad Te lo permitan Hija, contéstame con la verdad No lo habías hecho antes Mamá, soy tu hija Debo tomar esto Como un sí o como un no ¡Claro que no! Bueno, hija Es que saliste de Conalepis Y verás Las cosas que me platicaban Tu maestro César Y la maestra Nati Bueno, es que Bueno ¿Te pusiste suficiente perfume Detrás de las orejas Y en el cuello? Sí, mamá Muy bien, hija Escucha A los hombres les gusta La ropa íntima Atrevida Sugestiva Aunque lo nieguen Les gusta El color blanco Rojo Como a los toros Con el capote A lo mejor De ahí viene Eso de los cuernos Bueno Prosigamos Hija Por pudor Pídele que apague la luz Si no tienes miedo Fíngelo No vayas a ponerte frígida Ni juntes las rodillas Y ya Cuando vayan a empezar Hija Arañale la espalda Así Encajale un poquito Las uñas Muérdenle el pecho Así con los dientes De abajo Eso los vuelve locos Y ya cuando estén a punta De verdad Mamá Ay, hija Todavía no llego A la mejor parte Al principio Quizá te duela un poco Pero Oye, ay Agarrando ritmo Hija Uy, uy, uy Es como bailar Se empieza con un vals Un tango Un danzón Hasta agarrar ritmo De tambora Hija Y allí En pleno Tamborazo Dime, hija Dime Y les recuerdo Que aunque Luna de Miel Pareciera ser Una comedia Insulsa No, la verdad Tiene un contenido De aceptación En la pareja De comunicación Y de De tolerancia Sobre todo eso De tolerancia Para que puedan Puedan llegar A cumplir 45 años Como lo refiere Dentro de la Dentro de la historia Ya con esto Nos vamos El mensaje Quedó muy claro Y como nos despedimos Pues nos vemos Y agradecemos Primero al público Que esté con nosotros Y nos vemos en el Teatro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!